Dado que los volúmenes de datos no estructurados se duplican cada año, los servidores de archivos tradicionales simplemente no son suficientes. Su arquitectura de almacenamiento escalable heredada no puede responder a los imprevisibles requisitos de escalabilidad actuales. Cuando llegue a su techo de escalabilidad, debe añadir otro sistema o llevar a cabo una tortuosa actualización integral. La consecuencia, islas de almacenamiento extensas, almacenamiento infrautilizado, administración de almacenamiento complicada, protección de la inversión nula y gastos de almacenamiento que se disparan. Para complicar aún más las cosas, los ataques desenfrenados de ransomware aprovechan ahora cualquier vulnerabilidad para cifrar los datos y extraer grandes pagos de rescate. Este es el almacenamiento inmutable de ArcServe OneSafe. OneSafe supera estos restos combinando un objeto basado en una arquitectura de almacenamiento con escalado horizontal con una compatibilidad de aplicaciones Plug & Play. OneSafe integra un sistema de archivado de escalabilidad horizontal sobre un almacenamiento basado en objetos. Tiene integradas características de grado empresarial como los snapshots, la protección de datos continua, la de duplicación y comprensión en línea, el cifrado en reposo y la replicación en tiempo real a través de redes de área amplia para la recuperación tras desastres. OneSafe se une a OneSystem, un servicio intuitivo de administración del almacenamiento que permite configuraciones sencillas pero avanzadas y la supervisión de su almacenamiento. A diferencia de los enfoques tradicionales, OneSafe, basado en objetos, presenta una capacidad de bloque mediante un espacio de nombre único para un almacenamiento de escalabilidad horizontal dinámica. Añada unidades o appliances a medida que crecen sus datos. Y OneSafe es un almacenamiento inmutable nativo para datos no estructurados y copias de seguridad independientes del proveedor. Los ataques de ransomware pueden cifrar los archivos y ocasionar daños irreparables, pero con el nivel de inmutabilidad de los snapshots de OneSafe y su granularidad de tan solo 90 segundos puede recuperar sistemas de archivos completos en minutos. OneSafe admite una amplia gama de casos de uso. Almacenamiento inmutable. Dispositivo de deduplicación. Objeto de copia de seguridad y archivo. Almacenamiento de datos no estructurados. Consolidación del servidor de archivos. Si quiere ver lo fácil que es ampliar de forma dinámica, recuperarse rápidamente de los ataques de ransomware, simplificar la administración del almacenamiento y reducir los costes de almacenamiento con OneSafe, visite www.archsurf.com.es barra O-N-E-X-A-F-E.